Que es nuestro pibe Tecchi. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien bailando, eh. Bueno, excelente. Muy bien, tengo una foto, después la subo a Twitter. Es verdad. Interesante. Vos por ahí no sabés mi pasado, pero vengo de ahí. ¿De dónde? ¿De la danza o de la danza? Bueno, ¿todo bien? ¿Cómo está Tandil? Todo tranquilo, lluvia. ¿Está bien Tandil? Sí, sí, sí. ¿Ya fue a tomar mate al lago? Totalmente, es un lindo lugar Tandil para ver. Excelente. ¿Hizo ya el vía crucis? No, Pepe, eso es Semana Santa. Bueno, ¿se puede hacer todo el año? No, no, no. Si lo voy a hacer, lo hago un saludo. Monte Calvario, muy lindo. Para nada, para nada. Preciso, Tandbo hizo, no hizo eso todavía. Nada, nada. Bueno, lo tiene que hacer. Movediza subió. Sí, pero ya está caída la réplica. No, pero hicieron la réplica. No, no. Qué tipo vago. Escúcheme, Pepe. ¿Usted le gustan los juegos de mesa? Me encantan. Jugaba antes cuando era joven, niño. Sí, juego, juego, porque mis hijos tienen varios juegos y jugamos. Bueno, hay uno que es clásico en la Argentina que se llama Carrera de Mente. Exacto, soy imbatible con eso. Se pone a probar la inteligencia de cada persona. Totalmente. Pero estamos en el mundo digital, en el mundo técnico, ¿no? Ajá. Y bueno, Carrera de Mente llega ahora para aplicaciones de iPod, Windows Phone y también todos los que sea Android. Me gusta. Para que la diversión sea entre familia, pero también a la vez con los dispositivos tecnológicos de hoy, aplicaciones totalmente gratuitas las podemos descargar desde los iPod, desde todos los móviles con Android y de los móviles con Windows Phone. Mirá que bueno, y tiene las mismas categorías. Hay para también porque son todos de Apple. A ver, Pepe, ¿cómo le va con eso? Yo no tengo rival. ¿No? ¿Quiere que hagamos una prueba? Por favor. Bueno, vamos a hacer una prueba. Yo acá tengo acá mi carrera de mente. Yo no miro. Voy a apretar, voy a ver cuántos daditos tenemos. Cinco. Se mueve, Pepe. Se mueve. La pregunta. ¿Quién ganó la bota de oro como mayor goleador de las ligas europeas 2010-2011? Hay opciones. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Diego Forlán. Ganó Lionel Messi. Vamos a poner Lionel Messi. Respuesta incorrecta, Pepe. Forlán, mira. Qué bárbaro. 2010-2011 dijiste. Pepe. Bueno, el fútbol, lo que pasa es que lo mismo es la cultura para el fútbol. Pepe, si hacemos esto, por lo menos. Bueno. Sí. Muy simple, es gratuita. Una más, tirame una más. No, no, Pepe, después. Cuando volvemos, ahora después. No sé. No va a seguir pasando papelones, Pepe. No, tal cual. No sé, dale. No, no, después te tiro una más. Bueno, carrera de mente, me gustó. Bueno, es gratuita. Hay una aplicación de pago para aquellos que quieran tener más preguntas y todo eso. Muy simple y para jugar en familia. Está bueno. Perfecto. Ahora, yo le digo, vamos, siempre volvemos a lo retro, porque lo retro siempre está volviendo. ¿Le gustaba el cine allá por el año 85? Excelente. Volver al futuro, ¿se acuerda? Volver al futuro, claro. ¿Se acuerda a volver al futuro 2? Sí. La tableta voladora de Martin McClendon. Sí, 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 sí. Bueno, llega a la venta, la tableta voladora, un poco tarde. ¿En serio? O sea, casi 25 años después, 27. Esta tableta voladora la comercializa la gente de Mattel, pero tiene un defecto la tableta. ¿Cuál es? No huele. Pequeño detalle. Pero bueno, llega la réplica original y están desde Mattel tratando de que la tableta vuele. Igual te sale 130 dólares la réplica original de esta tableta voladora que tenía Marco. Perfecto, era buenísimo. Ahí lo vemos a Martin y la verdad que sí, genial. Cualquier fanático quisiera tener una de estas réplicas. Totalmente, ahí está el skate volador. El skate volador, la tableta voladora. Es muy interesante, digamos, que la pueden tener aquellos que la busquen. Muy bueno. Bueno, me gusta, ya va a volar. Usted cuando tuvo hijos, Pepe. Y se fue a hacer todo el trabajo previo, digamos, la ecografía y todo eso, le mostraban una radiografía como estaba el niño. Una ecografía. Una ecografía como estaba el niño. Se imagina si usted cuando va a hacer eso, además de esa ecografía que le mostraban, le daban como un molde, va a sonar medio fuerte. Es un feto 3D se llama. Me encanta. ¿Qué es eso? Es una impresión en 3D del pequeño bebé que uno tiene adentro de la panza. No puede ser. Esto estaba ahí, estaba al caer. Estaba al caer. Está buenísimo. No sé si estaba al caer, Pepe. Yo ya... No, bueno, impresiones 3D se hacen siempre. Tal cual. Marquetas de producto se hacen. Tal cual. Una clínica japonesa... Era cuestión de que se le ocurra alguien. Totalmente. Ahí lo vemos. Impresiones 3D del feto, analizan hasta incluso la propia pelvis de la mujer y te sale una réplica casi similar a lo que estaba el bebé. Muy bien. Un poco cara, 1.250 dólares para hacer esa impresión. Se supone que después se va a estar bastante bien. Para mí también es incomprobable igual. Sí. De cualquiera, es lo mismo. Y claro, es difícil, es difícil. Hacen uno y son todos iguales, ¿no? Y bueno. Nene, nena. Qué feo que te diga, es parecido a vos en esa instancia, ¿no? Pero bueno, sabemos que está. Está buenísimo, la verdad está buenísimo. ¿Te gusta ir de compra? ¿Le gusta ir de compra a ustedes también? Sí. Me gusta ir de compra, me encanta. Se fue esto, Lucho. Y ven de repente que van a ver una prenda o algo, ven los maniquíes, ¿no? Exacto. Esos maniquíes que están quietos. Sí. Bueno, parece ser que ahora en las tiendas de lujo de Estados Unidos, de Italia y de diferentes lugares, los maniquíes te están observando. ¿En serio me decís? Es un big brother, un gran hermano de maniquíes. Me da un poco de miedo, ¿eh? ¿Qué hacen estos maniquíes inteligentes? ¿Qué hacen? Bueno, lo que te hacen es fijarse la persona que está por hacer. Hacer la compra. Después, todos esos datos que tienen, por ejemplo, la estatura, la vestimenta que llevan puesta. Hacen un perfil. La primera impresión que ven, bueno, hacen un perfil para la propia tienda. Después decir cómo son los posibles consumidores de las prendas. Vas con tu mujer y el maniquí, ¿qué data pasa? Dice, ¿te ha podrido mirar vidriera? Tal cual, pero ya despertó alguna crítica por la gente que tiene que ver con la privacidad, ¿no? Usted está mirando un maniquí. No hay más privacidad. Usted lo sabe mejor que nadie que se dedica al tema tecnológico. Bueno, siempre está bueno. Siempre está bueno. Y hablando de que no hay más privacidad, Pepe, a usted lo veo, además de un gran bailarín, un múltiple fascético de personas. Me gusta que lo destaque. Lo veo también muy investigador. Sí. Un 007 encubierto. Exactamente. Para eso le traigo este anillo fotográfico, digamos. Es un anillo que directamente tiene una camarita de fotos. Fijémonos que el anillo es casi imperceptible. Te tiene una cámara de fotos que vos sacás mientras estás conversando con la persona y después se te va una tableta mediante Bluetooth todo lo que vos vas sacando y vas teniendo como imágenes. Digamos que estás en un café y querés tener una charla y de paso sacarle una foto. Imagínate que tenés el anillo ahí para sacar fotos y tenerlas al instante. Qué bueno. Siempre de querusa, vamos a decirlo. Siempre de querusa, tranquilo. Me ven sacando fotos. Muy bien, me gustó. Me gustó todo lo que traje. No sé qué me quedaría con todo esto. Igual el Carrera de Mentes y su respuesta incorrecta para mí fue... La disfrutaste, ¿no? Fue fuerte. Bueno, hacíme cualquier otra pregunta y vamos a ver. ¿Quién le tiene consulta, me parece? Vamos, dale. A ver. Consulta de la gente en Facebook. Adelante, por favor. Claudia dice... Vamos a resumirla porque tenemos poco tiempo de celulares. Son sobre todo... Claudia dice... Soy bastante dura con la parte tecnológica. Mi celu es viejo, no por no comprarme uno, sino porque soy muy despistada y suelo olvidarlo o se me cae. Y uno caro sería un desperdicio, pero quiero comprarme una buena cámara de fotos. ¿Qué me recomendaría para uno que no entiende mucho? Cámara de fotos o celular. No terminé de entender. Las dos, me parece, ¿no? Mirá, hoy los celulares ya vienen con cámaras de fotos de 5 megapíxeles. Y eso es bastante. Todo smartphone ya te trae una cámara de fotos de 2 a 5 megapíxeles. Entonces, todo lo que sean líneas medias de smartphone, que no salen caro, pueden llegar a ser entre 1.000 y 1.500 pesos, pueden tener Android, pueden ser BlackBerry, están muy buenos y sirven básicamente para cámara de fotos. Hoy la gente, además, busca que esté todo en el mismo aparato. Que esté todo centralizado, tal cual. Tal cual. ¿Qué más? Perfecto. Una más que la resumo, o dos más que la resumen una sola. Dice Noemi, ¿por qué los celulares táctiles tienen más facilidad para atindarse o tener problemas? Se supone que son de última tecnología. Al final, los celulares viejos andan mejor. Y Pablo dice, ¿qué sistema operativo es mejor para los celulares? ¿Android, Windows o Simbian? Bueno, yo soy un fanático de Android, aunque uso BlackBerry, que es un poco contradictorio. Contradictorio. ¿Por qué tan contradictorio? La vida es contradictoria, Pepe. La vida es contradictoria. Pero bueno, Android está muy bien utilizado, lo utiliza mucha gente y son aplicaciones que colectivamente se utilizan. Entonces, yo recomiendo Android. Ahora bien, ¿por qué se puede tildar un celular? Bueno, básicamente por eso. Uno, cuando tiene un smartphone, utiliza demasiadas aplicaciones a la vez. Está mucho, muchas aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Entonces, puede ser que esa utilización de las aplicaciones haga que el celular se tilde. Recomendable siempre, cuando se tiene un celular con aplicaciones, estar atento a ver si se actualizan esas aplicaciones para así no se retroceden y el sistema siempre está ok. Te lo dice alguien que perdió muchos datos por no actualizar las aplicaciones. ¿Di Bartolo, se queda con nosotros? Sí, sí, tengo muchísimas cosas.